malinterpretan las cosas, pero vamos a hablarlo aquí, mi gente, primero que nada en el video que yo subí ahorita yo no estoy hablando en ese video de que yo voy a entrenar, no, no se está hablando de eso dejen de estar comentando lo que era, que yo en ningún momento dije que yo voy a entrenar simplemente dije, si dije, me voy a coger un descanso de entrenamiento, en el sentido este es que ya yo no vuelvo a entrenar pero yo no dije eso, en el sentido de que yo voy a entrenar, no, yo no vuelvo a entrenar ya porque a mí lo personal, me pasaron un par de cositas que yo vi que no vale la pena pero esa es mi experiencia, y mi experiencia aquí en los camiones, no todos los choferes tienen la misma experiencia gente, no a todos les va a igual, no todos hacemos el mismo dinero, especialmente nosotros que estamos aquí haciendo un lease, rentando un camión, no nos va a igual, incluso todos los choferes en Prime no tienen un sueldo específico, ni siquiera los choferes de ellos que son de compañía no tienen un sueldo específico, porque les pagan por millas tú corres más millas, tú haces más dinero hay choferes que esta semana pueden hacer un 1800 millas 2000 millas, pero hay otros que te pueden hacer 2500 1200, 1800 entonces, siquiera los company drivers tienen la misma experiencia que los demás entonces, en este mundo de los camiones, es un mundo muy complejo principalmente, adicional de eso es muy variable, es lo que les quiero decir para que me entiendan muy variable, en la misma compañía, no todo el mundo dice ah mira, porque tú ven, tú en esta semana te vas a buscar tanto no, a menos que tenga un sueldo fijo que la compañía diga, o establezca ah no, mira, a los company drivers le vamos a dar un sueldo fijo, semanal de 1200 1200 dólares corra o no corra haga millas o no haga millas pues ya hay diferentes, pero no aquí en la compañía mayormente pagan por millas no todos los choferes hacen la misma ruta, hacen la misma carga puede ser que yo recoja en el mismo lugar que tú pero tú vayas para Florida por ejemplo, puede ser que yo que tú y yo recojamos en Chicago en el mismo lugar la misma carga pero puede ser que tú vayas para Florida y yo vayas para Nueva York puede ser que a ti para Florida te paguen más que a mí para Nueva York o viceversa aunque llevemos la misma carga entonces por eso le digo es muy complejo no es es muy variable este mundo entonces el consejo que se le está acordando en ese video en el video de ahorita a los muchachos en el video que subí hoy es para eso que están en la compañía y quieran implementar a ver cómo le va entrenando porque como dije no a todo el mundo le va igual incluso tú y yo podemos estar con el mismo despachador y puede ser que a ti te vaya mejor y a mí me vaya peor que a ti o viceversa porque le digo es un mundo muy variable a pesar de que estemos con el mismo despachador y toda esa cosa porque yo comprobé eso con un amigo mío que estamos con el mismo despachador entonces ahí ustedes pueden ver que incluso hasta la flotilla de mi despachador corre diferente porque no hacemos la misma carga no corremos la carga bueno si yo busco una carga de Chicago a Nueva York paga tanto está bien es como que me ha aparecido en ese sentido es como que la carga de Chicago a Nueva York paga ¿cuánto? $2,500 pero el diésel hoy está a un precio mañana está en otro entonces ahí ya empieza a bajar puede ser que tú hagas esa misma carga la hagas mañana otra persona y le pague $100 dólares más $150 más $150 menos por el combustible porque el combustible toda la noche a la medianoche cambia de precio entonces y como digo que mi experiencia fue un poquito mala no quiero decir que a todo el que haga lo mismo entrenando le vaya igual porque no hubiera una semana que a mí sí me fue bien pero cuando yo veía que ya estaba muy constante de que esa semana negativa yo dije pero ven acá no vale la pena que está bien en la 30.000 millas que están que se está haciendo ahora mismo que yo me vaya una semana o dos es más hasta tres semanas no corrida pero tres semanas entre las 30.000 millas que yo me vaya negativo está bien porque tengo todas las demás semanas para recuperarme pero cuando ya se cuando ya se se vuelve como que muy muy común yo dije no vale la pena porque yo igual estoy corriendo muchísimo y me estoy yendo negativo se supone que si yo corro mucho si yo corro mucho no me vaya negativo o por lo menos me sobre un 1500 1800 o lo que sea bueno se supone que me sobre algo porque si yo estoy entrenando cogiendo la lucha el trabajo que se coge durmiendo mal comiendo mal parándome una hora para bañarme prácticamente pues yo se supone que por lo menos una semana por más mal que me vaya por lo menos me quede un 1000 1200 1500 y por eso yo en mi experiencia tomo la decisión de que ya no iba a seguir entrenando y no voy a seguir entrenando mi gente no confunden la cosa no se equivoquen porque no voy a seguir entrenando pero es lo que digo que mi experiencia o a mi no me gustara esa par de cositas no quiere decir que uno de los otros muchachos le pase lo mismo le vaya igual hay que hacer una negativa y y y vaina no eso es diferente porque es un mundo muy muy variable quien sabe ahorita ellos se meten y le van mejor que a mi entonces usted entiende cada experiencia aquí aquí en Estados Unidos en general y y aquí en los camiones como tal es diferente aunque estemos en la misma compañía y toda esa cosa porque aquí no se hace el mismo trabajo toda la semana incluso yo mismo yo no recojo la carga ni voy a los mismos lugares toda la semana hay lugares aquí que yo llevo mira especialmente yo recogí esta carga en Florida de flores yo tenía que no iba a ese lugar le digo cuánto como unos bueno donde que yo andaba con con dauris y ya terminé con dauris hace como dos meses y nosotros fuimos como amistad de las 50 mil millas fuimos a ese lugar a recoger y eso hacen ya yo diría como tres a tres meses y medio que yo no iba a ese lugar si iba a Orlando si iba a Miami pero no iba a recoger ahí entonces yo estoy bien no se recoge la misma carga no se hace la misma ruta porque nosotros estamos corriendo outial no estamos corriendo local incluso hasta corriendo local puede ser que sí que un día a la semana tú hagas la ruta una o dos veces pero yo creo que es demasiado también entonces es un mundo muy variable no se equivoquen yo no vuelvo a entrenar me está ahí siguiendo yendo mal porque yo no sé qué es lo que pasa pero la semana pasada a la mayo hice me depositaron a mi cuenta 200 dólares y hice como 3 mil y pico de dólares entonces coño tú haciendo 3 mil para que te sobre 100 y pico no y esta semana va un poquito mejor pero me está yendo mal mi gente me sigue yendo mal pero ojo es mi experiencia es mi camión no tu camión no el camión del vecino a ti quizás te vaya mejor te estoy haciendo para el peso mejor cada camionero es diferente entonces no se equivoquen no se equivoquen mi pensamiento sigue siendo el mismo incluso antes de cerrar el video viene algo candiente por ahí viene algo caliente 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 que mucha gente quizás se van a sorprender y ustedes van a ver que es lo que para que vean que yo no cambio de parecer viene algo duro estoy callado tengo ya eso está sentiado ya eso está sentiado ahí ya yo estoy sentiado con eso y viene algo algo radical que no le voy a dar mucha luz pero pendiente a los próximos videos quizás la semana que viene bueno la semana que viene no creo pero a fin de este mes sí así que a fin de este mes tiene un video por ahí picante no le voy a dar mucha luz pero estén pendientes a eso entonces últimamente o sea por último le digo no mi gente yo no voy a entrenar no está en mis planes es más ya yo no vuelvo a ser entrenador nunca bueno no digo nunca porque yo no sé si ahorita yo estoy en otro sitio o en otra cuenta lo que sea y tengo que entrenar pero por el momento no está en mis planes y si me sigue yendo mal sigo pensando lo mismo que el sprint está flojo ahora mismo la carga está un poquito floja todo está flojo la economía está floja se está recuperando lo que dice pero aún seguimos cobrando semana mira semana pasada como le dije 200 dólares hice como 3500 de gross entonces difícil pero por lo menos esta semana me va a ir un poquito mejor así que hay que seguir porque uno no se puede parar metes en la casa y agotarse porque entonces vamos a darle vamos a darle no malinterpreten la cosa como ya